y van a venir mis hijos, mis nietos, que fueron a votar, vamos a comer unas milanesas y después a las 6 de la tarde más o menos me voy a nuestra oficina y de ahí me voy al nuestro búnker que queda en... ¿dónde estamos hoy? En Parque Norte. En Parque Norte. Hasta ahora lo que me llega a mí son mesas aisladas de boletas que faltan, pero bueno, uno tiene que tener un mecanismo aceitado para reponer lo antes posible. El objetivo de quien se presenta representando una fuerza tan importante como Junto por el Cambio y en mi caso es, por supuesto, no solamente estar en libertad sino ganar la elección, ese es el objetivo claro. Bueno, ahí está lo que decía Patricia Bull.